Para tu comprar Gilderun o pagas con Paypal o pagas con Stripe, recomiendo Paypal, porque recomiendo Paypal, porque tienes que tener una cuenta creada ya en Paypal y tu tarjeta de crédito vinculada con Paypal. ¿Qué pasa? Uno, por primera vez tú pagas con tu tarjeta vinculada a Paypal. La segunda membresía, si tú durante el mes logras hacer 2, 3, 4, 5 ventas, ya no necesitas pagar más con tu tarjeta de Paypal, porque ya tienes comisiones que has cobrado y que tienes en Paypal en el saldo de Paypal y Gilderun de tu saldo de Paypal, porque tú tienes que colocar un correo que estás vinculando con Paypal. Y antes de pagar, hay una casillita con un texto que dice, hey, vas a vincularte a Paypal y los cobros se te van a hacer de forma recurrente. Si no tienes saldo en Paypal, te cobramos de tu tarjeta de crédito, pero si tienes saldo en Paypal, lo primero que hacemos es tomar de tu saldo y no tocamos tu tarjeta nunca más. Y si tú sigues vendiendo todos los meses, ya no tienes necesidad de pagar más nunca a Gilderun. Como te digo, te va a salir gratis, de forma recurrente. ¿Qué van en Paypal? Claro, claro que sí. Ya tú decides por qué método la vas a sacar de allí, pero siempre deja lo suficiente para que Gilderun pueda cobrar de tu saldo de Paypal. Por ejemplo, a mí me cobran todos los 20 de cada mes. Yo tengo que pagar Gilderun. Todos los 20 de cada mes tengo que pagar Gilderun. ¿Yo qué hago? Tengo saldo de más siempre. Yo no dejo los 49.9 dólares, no. Yo tengo 70 dólares, 100 dólares, 200 dólares ahí para esa fecha. O sea, del 19 al 22 yo siempre tengo que tener saldo en mi Paypal. Con eso no me arriesgo porque es que este es mi negocio. Y si yo dejo de pagar, es grave, es grave, es grave. Entonces, y si dejo de pagar un día, yo corro, busco, hablo con soporte, con quien tenga que hablar y le digo, vincúlenme mi cuenta nuevamente de Paypal. Porque es que un día, un día que yo deje de pagar Paypal, me pueden entrar varias ventas. Y si no estoy al día, pierdo la comisión. Paypal, me voy a pagar. Paypal, me voy a pagar.